La historia que le voy a contar ha pasado en Santa Cruz y se trata de un accidente en el que se ha visto implicado un menor de edad, 13 años, que ha sido la víctima de un chofer de minibus. Lo atropelló, lo levantó con la movilidad, le dio unas cuantas cositas para que se cure, imagínese, y lo abandonó a una cuadra de su casa. Ni siquiera tuvo la idea genial de llevarlo a un hospital porque él lo ha golpeado y lo golpeó ferozmente. Va a ver usted esta nota. Cámaras de seguridad captaron el momento justo cuando un niño de 13 años fue embestido por un vehículo cuando cruzaba una calle en la zona El Fuerte, en Santa Cruz. El chofer auxilió al menor comprándole pastillas y pomadas para aliviar el golpe, sin embargo, cuadras más allá lo dejó a la deriva. El niño fue embestido por este mismo minibus cuando cruzaba por la avenida Sentinelas del Chaco, en la zona de los lotes. El niño salió de clases rumbo a su casa. De repente, un vehículo que iba a toda velocidad se lo llevó por delante al menor. Producto del impacto, sufrió lesiones en los brazos, una fisura en la costilla, además, lo dejó con dolores en todo el cuerpo. Por su parte, la mamá del pequeño indicó que el chofer del minibus, luego de atropellar a su hijo, lo subió a su vehículo. Lo trasladó hasta una farmacia donde la esposa del conductor se bajó del motorizado para comprar dos tabletas y una pomada para los golpes, los cuales se lo dio al pequeño. Según lo que cuentan, el estudiante que llegó temblando a su casa contó a su familia lo que le había pasado. No soportó los dolores y a las cinco de la tarde del martes fue trasladado a una clínica. Santa Cruz en vivo. Bueno, y el pueblo menor tiene varias fisuras, tiene fisura en la costilla, lesiones en los brazos y situación es delicada. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil, Claudia Limpias, que precisamente se encuentra con los familiares del menor. Es un hecho lamentable que ha sucedido. Claudia, bueno, este chofer no lo ha auxiliado. Dijo que lo iba a llevar a un hospital, a un centro médico, pero no lo hizo. Gracias, Deni. Buenas noches, amigos de todo el país. Este hecho sucedió en el barrio El Fuerte, zona sur de Santa Cruz. Ahora me encuentro yo en la zona del Mutualista, precisamente en emergencias de una clínica con el papá de este pequeño de 13 años que se encontraba retornando del colegio a su domicilio y es cuando es embestido por este minibus y abandonado en una plaza cerca a su casa. El conductor, recordemos, le había dado calmantes y lo dejó. Estoy con Don Luis. Buenas noches. Buenas noches. Don Luis, ¿cómo está la salud de su niño? Ahí está estable, ¿no? Ahí le han hecho tres análisis, como de ser de la cabecita y los huesos y ecografía de todo esto. Entonces solamente parece que salió dañado de su pulmoncito, pero falta que me digan los doctores, los especialistas en eso, ¿no? Yo creo que hasta las 12 tenemos qué es lo que tiene mi hijo, los resultados finales. ¿No le han dado todavía un diagnóstico? Diagnóstico no me han dado. Solamente me dijeron que puede ser que está dañadito eso porque lo vieron los que sacaron los análisis. Pero un doctor especialista en eso no ha venido todavía. ¿No ha venido? Sí. ¿Viene seguro? No. Hasta ahorita solamente los familiares del conductor me acompañaron y me ayudaron a adentrar aquí, ¿no? A la clínica Figueroa, de ahí se fueron y ahora ya estoy con los demás gastos y estoy corriendo. Compañeros, el conductor de este minibus se presentó hoy a tránsito y fue aprendido. Mañana será puesto ante un juez cautelar. Se puede evidenciar en el video también que el conductor iba con exceso de velocidad. Don Luis no tiene para pagar los gastos de la clínica y está a punto de vender su fuente de trabajo, que es su autito que recién se había comprado y que aún sigue pagando al banco esta deuda. Compañeros. Qué complicado, Claudia. ¿Qué hacemos con estos conductores que son irresponsables, pero además de cometer el hecho, después casi se dan a la fuga? Lo que él ha hecho es ya prestarle un auxilio, pero no ha sido el auxilio que debía haberle dado de inmediato. ¿Cómo está la columna de este pequeño? Lo que me dice el papá me preocupa un poco porque sí este muchacho presentó dificultades para respirar, ¿no es cierto?, antes de que lo lleven al hospital. Era por la costilla, posiblemente por el pulmón, es decir, el daño ha sido bastante fuerte. En medio de esto te digo, Claudia, ¿qué hacemos con estos conductores que tienen esta mala idea, ¿no es cierto?, de no dar una asistencia, una ayuda oportuna a la persona que atropellan? Exactamente, y eso es lo que justo el papá pide, y hubiera querido, ¿no?, que se lo traslade a su niño a una clínica. Sin embargo, no sucedió. Esto lo dejó a una cuadra, en una plazuela, abandonado al menor, el menor se fue a su casa, pero obviamente fue el golpe, por lo que se puede ver, fue bastante fuerte, y obviamente tiene que ser el pequeño revisado por un médico. Don Luis, voy a pasarle el auricular, mis compañeros en la Ciudad de La Paz, les gustaría también conversar con usted, ¿usted necesita una pequeña ayuda para su hijo? Sí, lo que se pueda, ¿no?, me pueden ayudar, digamos, porque sinceramente no me... Hasta ahorita, digamos, a las 4 de la tarde ya dijeron que no me iban a ayudar, porque no firmé ese desistimiento, ¿no? Exacto, señor Ruiz. Entonces, porque si va a ir a la Fiscalía, si no firmaba, por ese motivo me estaban diciendo, ¿no? Se está preguntando. Bueno, sí, señor Ruiz, bueno, qué lamentable todo lo que está pasando. Coméntenos un poco más acerca de este desistimiento. ¿Qué es lo que le dijo el chofer que ahora se encuentra prendido? Claro, el chofer no me dijo nada. Lo que pasa son los familiares que me dijeron eso. No fue el chofer. Digamos, mayormente los familiares son los que están andando allá. ¿Qué le dijeron? Que, digamos, como me lo trasladaron todo eso, entonces, ya que desista, digamos, si te estamos ayudando, ¿no? Entonces, como yo no sé qué tiene mi hijo, entonces por ese motivo no quise desistir nada, ¿no? Hasta, por lo menos hasta mañana, ¿no?, ver qué tiene mi hijo. Yo pienso que hasta las 12 ya se va a saber qué realmente tiene mi hijo. Por favor, una consulta más, don Luis. Luis, es muy importante saber hasta qué porcentaje ha cubierto el SOAT y si se ha cumplido el mecanismo de auxilio, porque evidentemente es un tema complicado hasta para quien ha sufrido el accidente como para quien lo ha cometido. Deben saber que hay un mecanismo que los protege a ambos, que puede echar una mano del auxilio inmediato. ¿Se cumplió? ¿Funcionó el SOAT? ¿Sabe algo al respecto? No sé si se han enterrado, pero ese auto no tiene SOAT. ¡Ay, caramba! Encima que no tiene SOAT, ellos dicen la excusa que es nuevo y no podemos sacar el SOAT. Yo no entiendo, ni siquiera dice nada de eso la policía, ¿no? No, no, no. Porque un vehículo no puede estar andando sin SOAT. Yo tengo vehículo, yo lo compré antes que me multen y salga más caro, digamos, ¿no? Ahí ya hay una terrible irregularidad, porque si bien se está exigiendo a todos los conductores en el país, sea de transporte público como privado, que tengan un SOAT para poder circular y era desde el primero de enero. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que este vehículo siga circulando sin SOAT? Es algo que no... A ver, ¿qué problema legal podría tener ese chofer, pero también las autoridades policiales? Ahora hay que ver si es un delito o una infracción. Yo pienso... Sí, don Luis, sí, don Luis, lo escuchamos. Yo pienso que eso fue, ¿no? Porque no querían salir a la luz, porque no quería SOAT y aparte que mi hijo estaba mal, digamos, y ya van a tener que correr con sus gatos particulares. Por eso está pidiendo el desistimiento, ¿no? Bueno, cuéntenos, por favor, señor Luis, hasta ahora, ¿cuánto usted ha gastado durante todos estos tratamientos, exámenes que se está realizando su pequeñito y de cuánto se estima que se necesita? Mire, los exámenes que han hecho en la clínica Ramírez, ellos cancelaron todo, que fue a viva de mil bolivianos. Aquí, en esta clínica, ya vinieron, me ayudaron a meterlo y pagaron los análisis de mil quinientos treinta bolivianos. Eso fue que se gastó ahorita en todos los análisis. Y ya yo estoy corriendo de los gastos que hay que abrir más antes allá, a los de trescientos, aquí a los de... por lo menos yo gasté seiscientos bolivianos de allá y aquí. Ahora, me imagino, Claudia, tú también que nos estás escuchando que don Luis echó que va a necesitar, evidentemente, de la ayuda de un buen abogado. Un buen abogado para poder salir adelante de esto porque, evidentemente, no le pueden dejar a usted con toda la carga. Pero, además, aparte del gasto económico, está el problema de salud de su hijo. Es decir, hay que ver que él realmente esté en perfectas condiciones para poder salir de ahí adentro, ¿no es cierto? Y eso no sabemos todavía cuánto tiempo va a llevar. Claudia. Claro que sí. Aprovechamos, es más, para pedir si algún abogado puede prestarle asistencia. Él no tiene abogado. La audiencia de este conductor es mañana. Aún no lo han convocado también porque él está, obviamente, primero preservando la salud de su hijo. Está cuidándolo porque tiene otros dos niños también. También. Entonces, si un abogado quiere y se anima a comunicarse con la producción o con don Luis, por favor, puede comunicarse algún número de teléfono. Es importante que usted sea asistido por un abogado. Sí. Mi número de teléfono es el 650-75-436. Repetimos, por favor. 650-75-436. Muy bien. Ese es el número de teléfono y, bueno, y pedimos también a la familia del conductor que, pues, lo ayuden, ¿no? Porque le han dicho, si no firmas el desistimiento, no te vamos a ayudar. Entonces, encima está siendo chantajeado, ¿no? Aparte que tiene a su niño aquí internado. No, no, no. Tienen que ayudar, aunque no quieran. Aparte, a ver, como padre de familia, por temas burocráticos, que la familia, que si no desistes, no van a dejar de auxiliar a su hijo. Entonces, el peso cae sobre la víctima. Autoridades, por favor, ya son víctimas. No revictimicemos y que sigan pagando y que se gasten sus ahorros y día a día. Ayudemos, por favor. Y, bueno, en lo práctico, si podemos colaborar, de momento podemos colaborar con la parte económica, con los gastos inmediatos. Hay un QR, si no me equivoco, Miriam. Exactamente. Hay un QR, por favor, si lo podemos colocar en pantalla para que usted pueda sacar de inmediato una foto, haga una captura de nuestra pantalla. Ahí está justamente el QR de, a nombre de María Sánchez, a nombre de María Sánchez, por favor, para ayudar a esta familia. Este pequeño va a necesitar todavía otros exámenes y más medicación y más internación. Y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Apoyo legal. Apoyo legal. Eso es lo que necesitamos y el teléfono del señor Luis es el 650-75436. 650-75436, por favor. Se necesita un abogado con urgencia porque mañana se desarrollará la audiencia. Y algo más, basta de choferes irresponsables, por favor. Por favor, estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de sacos de papas. Estamos hablando de vidas humanas a las que ustedes afectan cuando golpean, cuando atropellan. Por favor, hay que ser responsables con lo que uno hace y con lo que uno dice. Claudia, te mando un abrazo y también nuestro apoyo para don Luis. Por favor, vamos a estar pendientes de este caso, ¿sí? Gracias.